Cris, cuando quieras, vuelvo a la gente que ha entrado ahora y no tiene costumbre de utilizar Zoom, el programa que estamos utilizando, abajo de todo tenéis la opción para chatear. Entonces, si queréis preguntar alguna cosa, yo voy a estar leyendo el chat todo el momento y cuando Cris me pregunte si hay alguna pregunta o la interrumpo en medio de la presentación y la voy diciendo, o si Cris prefiere dejar las preguntas al final, como quieras, Cris. Si alguien quiere aportar algo, decir algo, simplemente tiene que decir en el chat que le gustaría hablar y comento con Cris y cuando Cris estime oportuno podéis hablar, ¿ok? Cris, toda tu demostración, el webinar, voy a silenciar mi micrófono porque estoy aquí. Vale, de acuerdo. Gracias. Bueno, lo primero, dar las gracias a Juan por darme esta oportunidad y dar las gracias a vosotros por estar esta mañana de sábado conmigo y poder conocer un poquito más de Sonri Educando. Bueno, yo soy Cristina Juárez, soy la directora de Sonri Educando. Este proyecto empezó hace cuatro años, lo empecé en casa, en un aula que tenía muy pequeñita, lo fui modificando y de esa forma empecé a trabajar un poco con los niños, bueno, detrás de unas metodologías que para mí me parecían importantes, que fui conociendo y me fui formando a través de cursos, a través de la carrera y demás menciones. Me fui formando y al final, pues bueno, todo empezó a salir bien y tomé la decisión de este año, vamos, el año pasado en julio, abrí un local y, bueno, abrí Sonri Educando como centro ya a pie de calle. Y, bueno, la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito desde el momento en el que empezó, ha sido también duro, pero, bueno, al fin y al cabo, tiene una recompensa maravillosa que es poder contar, vamos, ser el apoyo de las familias y, sobre todo, ser un apoyo muy grande para los niños. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es poneros una pequeña presentación para la gente que no conocéis Sonri Educando y que no me conocéis a mí. Y en esta presentación aparecerá un poquito cómo fue fluyendo desde el punto cero hasta lo que he llegado a conseguir ahora. Os lo voy a compartir en pantalla y lo vais a ir viendo, ¿de acuerdo? ¡Gracias! 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 Bueno, lo primero en esta presentación, más que aparte de los recursos que quiero presentaros, lo primero que quería es daros las gracias. Para mí dar las gracias y más ahora mismo en los momentos en los que nos encontramos es indispensable. Es indispensable que dentro de los hogares recordemos a nuestros niños y los niños nos recuerden a nosotros lo valioso que es el poder agradecer todos los días de que estamos bien y seguimos juntos y seguimos unidos. Para mí eso a nivel emocional es mucho más importante, como siempre digo a las familias, casi que todas las notas, que el tema de notas, que tanto se habla ahora mismo en los coles, que si mi hijo ha sacado un 4, que es que he suspendido. Bueno, para mí lo importante al final las notas es un método más, es una rúbrica que tienen que seguir muchos maestros que aunque no estén de acuerdo lo tienen que hacer así. Y para mí ellos no es lo indispensable. O sea, ayer lo hablaba yo por ejemplo en una clase con unos niños de forma online y hablábamos de este tema de las notas porque nos habían llegado las notas del segundo trimestre. Yo les decía que ellos tienen conmigo la confianza de decirme absolutamente todo porque saben que no van a ser juzgados. Porque para mí yo prefiero una buena persona y un niño que realmente tenga ganas de aprender y esté emocionado por lo que hace a que saque un 7, saque un 8, saque un 9. Realmente eso no es indispensable y yo en toda la etapa de mi vida desde que he sido niña lo he visto así. Yo les ponía mis ejemplos, igual en primaria no era una niña excelente, siempre había sido una niña muy movida, siempre había sido una niña que por los métodos tradicionales pues a mí no me llamaba la atención. Entonces realmente no tenía ganas de aprender y que por eso a partir de toda mi experiencia monté esto porque realmente yo vi que lo tradicional no era lo positivo y no era donde realmente había un aprendizaje significativo para que los niños aprendieran. Entonces valoro mucho más todo esto de dar las gracias, todas las emociones, todos los sentimientos que tenemos que transmitir a los niños. En cuanto a la seguridad y al manejo en las redes, ahora ya que estamos con todo el tema de las tecnologías, es muy importante tener en cuenta que todo lo que hagan vuestros niños con las redes sociales ahora mismo o las plataformas que se tienen que meter a los aulos virtuales de los colegios, tiene que ir siempre con el soporte y con la guía de una persona adulta, o sea no es solo el hecho de tienes aquí la tablet y tú lo manejas, es bueno que ellos aprendan a manejarlo pero siempre con la compañía de un adulto al lado. Porque está muy bien como veis en esta imagen que es del aula, se puede aprender tanto con una ficha como hay niños que les gusta aprender así y otros niños que aprenden como esta niña que vemos aquí que está con una tablet que está utilizando recursos digitales. Ambos son válidos y yo veo que con cada niño hay que un poco sumergirse realmente en lo que ellos quieren para que de esa forma aprendan mejor. O sea, cada niño aprende, está claro que cada niño aprende a un ritmo y está claro que hay niños que aprenden mejor con una tablet, hay niños que aprenden mejor manipulando objetos y es la mejor forma y que eso suele ser en todos los casos. Y hay niños que les gusta utilizar una ficha. Entonces, bueno, yo lo que hago desde Sonrieducando es un poco adaptarme a cada ritmo de aprendizaje de cada alumno y hacer cada clase dependiendo de lo que necesitan. Aquí también vemos otra imagen que es del aula. Esto lo podéis hacer ahora mismo en casa también, o sea, imprimir unos números, por ejemplo, para llevar a cabo la competencia matemática. O sea, imprimimos números del 1 al 100 si estamos en los primeros cursos de primaria y podemos con ellos, lo podéis recortar con ellos, lo podemos pegar en una pared o simplemente en el suelo y de esa forma podéis hacer orden numérico, podéis hacer números pares o impares, podéis hacer números de ordena de mayor a menor. O sea, que podéis hacer un montón de actividades con recursos tan fáciles como en Word, meter los números e imprimirlo. Son cosas que ahora mismo sí que podemos hacer en muchos hogares, no en todos, pero en muchos hogares se puede hacer y es algo muy fácil y que los niños lo aprenden realmente mucho mejor más que estando sentados con la ficha. Este recurso, hace poquito hicimos un curso online, que hicimos desde aquí desde casa, claro, y lo que hicimos es usar esta plataforma de Google que se llama Interland y nos ayudó mucho a enseñar a los niños que antes de utilizar todas estas tecnologías que ahora tenían que estar utilizando, por lo que nos toca vivir, pues antes de eso tenía que aprender esto y nosotros hicimos cuatro presentaciones diferentes en cuatro días y en cada presentación lo que hicimos es presentar una parte diferente. En esta, por ejemplo, Torre del Tesoro, lo que hicimos es enseñarles a hacer contraseñas seguras. En la de Montaña Sensata vimos cómo compartir datos en las redes, imágenes, fotos, que ahora está muy de moda por Instagram, por Facebook, cómo compartirlo y con quién había que compartirlo. Luego también la suplantación de identidad fue un punto fuerte y una presentación que estuvo también muy chula. Y luego el tema del ciberbullying. Todo el bullying que está ocurriendo y que día a día estamos viendo en colegios y en escuelas es una realidad que está a pie de calle y nos puede ocurrir a cualquiera. El ciberbullying yo también lo he visto en familias mías, por desgracia, y han sido acosos de, vamos, de, bueno, muy malos y que por redes sociales se han llevado a cabo, sobre todo en edades que ya sus padres les dejaban el móvil, no estaban al tanto realmente de cómo usaban la red social que tenían y a partir de esa red social, por ejemplo Instagram, pues empezaban en insultos, empezaban amenazas y muchos, etc. Entonces, bueno, estuvimos tratando en este curso, en estas cuatro sesiones esto y la verdad es que funcionó muy bien. Aquí os he dejado un, bueno, no lo podéis, no podéis acceder a ello, pero bueno, yo os lo puedo dejar en el chat luego, ¿vale? Os puedo dejar todos estos enlaces para que accedáis a ello. Y yo sí que os invitaría a que aunque no tengáis la presentación que hicimos nosotros, os metáis y vais a ver cómo los niños, a través de la gamificación del juego, van a ir jugando y van a ir conociendo cómo tienen que ellos utilizar las redes sociales e internet y usarlo de forma segura, sobre todo, ¿vale? Bueno, os voy a hablar un poco del Flip Classroom. Este método se usa en muchos coles, a mí me gusta y bueno, en realidad yo no lo puedo usar al 100% porque, bueno, yo es diferente porque tengo niños de muchas edades y tengo que trabajar de forma un poco diferente a los coles. Pero bueno, el Flip Classroom es un método que a mí me parece muy beneficioso porque lo que están haciendo, que se parece un poco a lo que ahora mismo, bueno, estamos haciendo nosotros desde casa, ya que los profes y las maestras están en casa preparando todo el material y los niños están en casa. Entonces, lo que hace este método es que el niño, o sea, el profe, manda un vídeo sobre el contenido que quiere que vean los niños en casa y cuando llega al aula, los 5 o 10 minutos son de dudas y contestar a todas las preguntas que tengan los niños. Y de esa forma, la hora de aprendizaje en el cole es mucho más efectiva, es mucho más efectiva porque trabajan sobre algo que ya han estado viendo ellos con anterioridad en casa. Son contenidos que ya han estado fijando un poco y de esa forma luego en clase aprovechan mucho más la hora que esos contenidos estén afianzándolos en todo ese tiempo del aula. El profesor ahí lo que va a hacer es ser un guía y los niños van a ser protagonistas siempre de su aprendizaje. Y es un beneficio muy bueno ya que los niños trabajan de forma cooperativa con el resto de alumnos, ya que como sabemos en las clases hay niños que van mejor y niños, o sea, niños que aprenden antes y niños que aprenden después, ni más ni menos. Entonces, lo que hacen los niños que lo han aprendido antes es ayudar al resto de niños que están aprendiendo de un poquito, de forma un poquito más lenta. Entonces, es un método que a mí me gusta mucho y ahora mismo lo podéis hacer porque hay vídeos en las redes de todo tipo de contenidos y se lo podéis poner a primera hora a los niños, eso lo ven y luego os preguntan dudas. O también podéis preguntármelas a mí sin ningún problema, aunque no estéis en el centro. Yo voy a estar siempre disponible a todo el mundo. Entonces, es una forma muy buena de que los niños vayan afianzando esos contenidos y después traigan todas las dudas en clase y se pueden hacer concursos, se pueden hacer un montón de actividades. Y el niño también lo que hacemos así es beneficiarle un poco a que tenga un aprendizaje un poco más autónomo. Tenemos que intentar que cada día los niños sean un poquito más autónomos. No por ir rápido y hacer las cosas rápido y por llevar una vida que llevamos a día de hoy en general todos muy rápida, no por acabar rápido, tenemos que hacer a los niños la tarea, les tenemos que explicar todo corriendo, les tenemos que... eso es un error. O sea, es un error. Tenemos que aprender a que los niños tienen un ritmo, tenemos que ir haciéndonos a que los niños necesitan un tiempo de estar con nosotros, un tiempo de que estemos con ellos y que les escuchemos todo lo que nos tienen que decir y todo lo que necesitan aprender. Entonces, tenemos que evitar por acabar antes explicárselo corriendo porque no nos va a servir de nada. Estas son dos... bueno, esta primera, os he dejado aquí que luego os pasará el enlace, con ella podemos crear vídeos y también, aparte de crear vídeos, podemos ver vídeos de maestros y de maestras que han colgado con muchos contenidos. Yo esta os la recomiendo porque está muy bien, esta plataforma. Y Didactalia para niños más mayores de la ESO, y bueno, en realidad tiene de infantil hasta la ESO, tiene para todos también, y esta también. Pero Didactalia yo la uso mucho, por ejemplo, para primaria y para la ESO sobre todo, porque tienen un montón de contenidos, por ejemplo, puedes trabajar mapas de Europa, mapas de España, mapas de cualquier sitio, de forma interactiva y los niños trabajan con las tablets y es una forma de aprender y que se les pase y se les haga un poquito más amenas las clases. Estos recursos están muy bien. Luego los dejo en el chat. Más, Smile and Learn, esta aplicación yo también la uso mucho en el centro, y esta ahora mismo tiene un mes gratuito que sacaron hace un par de semanas. Os la podéis descargar en la tablet, tenéis un mes gratuito, y luego han bajado también las cuotas para que los padres puedan acceder a ello ahora que los niños están en casa. Esta está genial porque la usan también en coles y nosotros también la usamos y tienen todos los contenidos que se están dando en el currículo escolar y la verdad es que está muy bien. Y para mí, sin duda, el CAHOOT es una de las herramientas que más usamos y que los niños más se emocionan con ella. Nosotros creamos los contenidos que queremos ver. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ver los diminutivos y aumentativos para primaria y les hago yo el CAHOOT. Entonces, yo les hago el CAHOOT de 15 preguntas o 20, y en los últimos 15 minutos o 20, pues pongo el CAHOOT. Entonces, ellos ven mi pantalla con todas las preguntas y ellos, cada uno con su tablet o con su móvil, van respondiendo a las preguntas. Y es una forma de que, vamos, que es que les encantan los niños. El CAHOOT a mí siempre me lo piden cuando acabamos las clases y terminamos tareas o de explicar. Siempre me piden, Cris, ponernos un CAHOOT. Y la verdad es que se lo pongo porque aprenden y se lo pasan muy bien. O sea, que está muy bien. Más, también podemos... Un minuto. ¿Qué es CAHOOT? CAHOOT es una aplicación para cualquier dispositivo. Esta la podemos poner en cualquier dispositivo. Es gratuita y tienes CAHOOT ya hechos para todos los niveles, desde infantil hasta la ESO. Y, aparte, tú también puedes crear contenido referente al contenido que tú quieras trabajar. O sea, tú mismo puedes hacer también tus CAHOOT para trabajar con tus alumnos o con tus hijos. Gracias. Y es bastante interactivo y es bastante fácil. De todas formas, esto lo ponéis en Google CAHOOT y os sale. Y en la tablet, en cualquier tablet, también os sale. En el App Store lo tenéis. ¿Qué más podemos hacer ahora mismo? Ahora, yo os diría que en casa podríamos hacer gincanas educativas o escape room. Nosotros hace poquito hicimos un escape room en el centro, que fue un escape room fonológico para tratar todo lo de lengua en primaria. Y funcionó... La verdad es que funcionó muy bien. Entonces, lo que hicimos es plantearlo primero un objetivo, qué queríamos trabajar. Después de que queríamos trabajar, preparamos todos los materiales, preparamos todas las pruebas y ellos lo que tenían que acabar haciendo es salir del centro. Tenían que acabar consiguiendo un código para poder salir del centro. Si no lo conseguían en el tiempo en el que tenían, no podrían salir del centro, no podrían abrir la puerta. Entonces, para ellos fue un reto muy entretenido. Estuvieron trabajando en la competencia lingüística y de esa forma se lo pasaron, vamos, genial. Entonces, yo os invito a que en casa podáis hacer... Me podéis preguntar, ¿vale? Al teléfono de Sonrioducando, me podéis preguntar cómo hacerlo y yo os digo. Pero un poco en general, para no irme de tiempo, lo primero que tenéis que hacer es definir un objetivo. Yo metería y incluiría el deporte en casa, ¿vale? Fundamental. Podemos hacerlo con palos de escoba, podemos hacerlo pasando debajo de las sillas, podemos hacerlo de, vamos, en el sofá, por debajo de las camas, de mil formas poniéndonos un... poniéndonos un poco, por así decirlo, pues, unos objetivos y aparte de eso, un sitio en casa, en el sitio más grande que tengáis y desde ahí poder trabajar todo esto. Yo crearía un mapa, se lo... Vamos, si fuera madre, que en este caso no lo soy, pero si lo fuera, yo lo que haría es crear un mapa, crear un objetivo y decir, bueno, chicos, pues, tenemos que abrir las puertas de todas las casas, de toda la casa. Tenemos cinco puertas en casa. Estamos en el hall, estamos en el salón y desde aquí tenemos que partir e intentar abrir todas las puertas de casa. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Con diferentes pruebas. Si yo tengo un niño que está en primaria, pues mira, vamos a hacerlo a partir de... Tienes que resolver un problema de mates. Tienes que leerme un cuente y sacarme las sílabas. Tienes que... De diferentes formas con los contenidos que ellos estén dando. Se pueden trabajar un montón de contenidos sin tener que estar con el libro. Entonces, esta es una forma buena de hacerlo y haciéndoles preguntas que ellos vayan acertando y les vais dando, pues, un papelito o un código y que sea el código para abrir la puerta. Y dentro, pues, podéis colocar una sorpresa que seguro que les encanta. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas así y la gincana yo metería también, es lo que os he dicho, aparte de contenidos curriculares y que estén un poco relacionados con lo que están dando los niños ahora en el cole, yo lo haría con tema de deporte. Tenéis que pasar por debajo de las sillas, tenéis que saltar esto, tenéis que subiros a tal sitio, tenéis que hacer cuatro sentadillas, tenéis... ¿Vale? Yo lo haría un poco referido a las dos cosas. Porque de esa forma, psicológicamente, tanto motrizmente, les va a ayudar mucho. Bueno, en cuanto a recursos literarios, yo en el centro uso mucho los recursos literarios y, sobre todo, recursos con imágenes. Libros que a mí me llamen mucho la atención, que sé que a los niños, pues, les va a causar también esa sensación y esa curiosidad por leerlo. La lectura suele ser algo que a los niños les suele costar a muchos de ellos. Entonces, por eso decidí salirme un poco del libro habitual y empezar a conseguir material ilustrado que les llamara mucho más la atención. Y aquí os estoy ahora planteando dos libros. El de Amar, que es de contenido emocional, para trabajar diferentes emociones, que ahora creo que es casi más importante que los contenidos del cole, la verdad, desde mi punto de vista. Y luego este, que son cuentos para quedarse en casa, de Loy Moreno. Este escritor me gusta mucho y también lo conseguí hace poquito. Os voy a dejar en el chat estos dos enlaces también, porque de forma gratuita os los vais a poder descargar. ¿Vale? Tanto para tablet o para ordenador, os lo podéis descargar. En este libro de Amar, de emociones, los niños van a poder leer todo el libro y luego, aparte, en el enlace que os doy, vienen un montón de recursos de infantil, de primaria y de la ESO y de bachillerato para trabajar con cualquier edad. Yo, principalmente, sería algo de lo que tiraría mucho ahora mismo y dependiendo de cómo esté el niño y cómo lo esté llevando en casa, todo este confinamiento yo lo usaría y buscaría dentro del libro. Por ejemplo, tenéis, para trabajar la empatía, para trabajar un montón de emociones. Si vuestro niño, por ejemplo, veis que no entiende lo que está pasando, que no entiende, no sabe ponerse en el lugar de otra persona, no sabe cómo hacerlo, bueno, podéis meteros en el libro, podéis buscar la empatía y luego tenéis recursos que van relacionados totalmente con esas emociones que queréis trabajar en cada momento. Y luego, este simplemente es un poco para que... para ayudarles un poco en la lectura. Tiene diferentes cuentos cortitos dentro de lo que es en todo el libro. Son cuentos cortitos para poder iniciarles un poco más en historias que a mí me parece que son bastante curiosas y que estoy segura que les va a gustar mucho. Entonces, luego os dejaré también... os dejaré también estos dos enlaces para que podáis llevároslo a casa y de esa forma descargaros todo lo que necesitéis. Bueno, esto por ejemplo es una imagen que he puesto de una niña que la costaba leer, como hay muchos que vienen y les cuesta leer y no tienen ningún tipo de ganas ni motivación hacia la lectura. Y con estos libros sí que es verdad que les hemos motivado bastante a entrar dentro de la lectura, a leer delante de alumnos y de esa forma sentirse un poco cambiar el rol de alumno por el rol de profesor, que a mí me parece eso algo esencial y a ellos les gusta mucho y sentirse un poco protagonistas de su aprendizaje, que es algo fundamental ahora mismo. Tema de las emociones, que nosotros trabajamos bastante la inteligencia emocional de forma tanto intrínseca dentro de las clases de apoyo como de forma extrínseca solo en sesiones de inteligencia. Entonces, bueno, este es el bote de la calma que yo llevo usándole desde hace cuatro años que estaba en casa. Hicimos tres botes de diferentes colores. Los niños que más problemas tenían tenían de que no se podían parar quietos, de que se enfadaban mucho y no sabíamos por qué se enfadaban. Realmente no querían contárselo a los papás ni a nadie. Bueno, en el momento en el que, por ejemplo, se enfadaban estando conmigo en clase, imaginaos que yo estaba dando una clase y ellos se ponían furiosos porque no les había salido algo bien o porque les entraba un arrebato, pues cogían ese bote, ellos sabían dónde estaba, cogían ese bote, le agitaban y poco a poco veían cómo la purpurina bajaba hasta abajo. De esa forma ellos lo que hacían es calmarse y volvíamos a la calma con una herramienta tan fácil como es coger un bote, meter el líquido, meter la purpurina, bueno, os pasaré si queréis cómo hacerlo, pero vamos, es una forma fácil, cerrarlo con silicona y tenerlo siempre en casa como un recurso a que ellos puedan acceder en el momento en el que lo necesiten. El termómetro de las emociones nosotros también le tenemos, es un termómetro que es súper fácil de hacer, lo podéis hacer con emoticono o simplemente cogiéndolo de internet, tenerlo en la habitación, en la cocina, en el salón, donde vosotros queráis y a mí esto me parece fundamental porque yo a todos los niños que entran a la academia, lo primero que se les hace es, aparte de darles un abrazo, preguntarles qué tal están. Es fundamental preguntarles a los niños uno a uno cómo estás, cómo estás, cómo te sientes hoy y cómo ha ido todo. Es fundamental porque tenemos que aprender que los niños están pasando también por momentos difíciles que muchas veces no nos lo cuentan porque no hemos tenido y no hemos cogido ese tiempo suficiente para ofrecérselo a ellos. fundamental que les preguntéis todos los días cómo estáis, cómo te sientes y qué tal ha ido el día porque es probable que los niños tengan muchísimas ganas según llegan a casa de contaros todo lo que han hecho, cómo lo han hecho y si han tenido algún problema en el cole o no. Entonces, para mí la escucha es lo más importante y luego hablaremos de ello porque sin la escucha no vamos a llegar a ningún lado. O sea, nos da igual nos da igual quererles enseñar un montón de cosas si realmente el niño emocionalmente no está bien y no nos ha podido contar porque no hemos tenido tiempo de escucharle. Entonces, para mí antes de empezar cualquier clase lo más importante es que ellos me cuenten cómo ha ido el día, qué tal están y cómo se sienten y de esa forma ya empezaremos porque si hay algún niño que el día le ha ido mal es bastante probable que yo mantenga un tiempo y quite tiempo de los contenidos para meterle en que ellos me cuenten por qué situación han pasado cómo se encuentran y una vez que arreglemos ya eso y hablemos sobre ese tema el niño estará calmado y ya podremos empezar la clase pero si el niño obviamente le ha ocurrido algo va a ir con el pensamiento de lo que está pasando y lo que le ha ocurrido y no va a estar mostrando nada de interés al aprendizaje que le queremos dar posteriormente. Entonces, para mí esto es fundamental y por eso el termómetro de las emociones es importante porque muchos de los niños cuando entran al centro lo que hacen es coger su nombre que lo tienen en un post-it o en un post-it donde le han querido poner ellos y lo ponen en el termómetro para indicarnos cómo se sienten y a partir de cómo se sienten ya yo voy donde ellos de forma individual y les pregunto si están bien y están genial porque están muy felices y contentos pues estupendo porque seguimos con esa dinámica es lo mejor que nos puede pasar pero si por algún casual alguno te pone que está enfadado o que está triste vamos a ir al kit de la cuestión que es primero arreglar eso y hablar con ellos y ya luego el resto de clase pues ya veremos si damos contenidos o no entonces para mí esto es fundamental para trabajar luego para trabajar luego bien entonces esto lo podéis hacer vamos es muy fácil yo esta imagen la he cogido ahora de internet porque porque no he podido ir al centro a hacer la foto pero vamos que es muy parecida y yo esto sí que se lo pondría y lo tendría en casa siempre o sea me parece un recurso de verdad fundamental para aquellos si no se atreven a decirlo porque no tienen la confianza o porque son niños muy introvertidos hay niños que son muy introvertidos y te dicen a todo que bien y luego hemos visto con el tiempo que no estaban bien entonces es un recurso que van a tener ellos siempre en casa y ponen su nombre y de esa forma vosotros vais a ver sin que ellos os lo tengan que comunicar verbalmente ellos van a ver vosotros vais a poder observar cómo ellos están y cómo se encuentran entonces esto sobre todo con los niños que son más introvertidos si les cuesta exponer sus ideas y sus sentimientos es bastante útil siguiendo con este paso este por ejemplo es un juego que tenemos que lo podéis sacar vosotros también ahora mismo de internet podéis imprimir imágenes dependiendo de las emociones que hay y podéis jugar con ellos a cómo se sienten si por ejemplo ponerles una situación ha ocurrido esto en el cole si te ocurre esto y te ha pegado un niño o cómo te has sentido y que ellos te lo digan y de esa forma vais a ir identificando un poco y viendo que ellos realmente van viendo y van identificando las emociones porque hay muchas veces que por eso hacemos ahora mismo gestión de emociones porque muchos niños no diferencian entre cuando tienen miedo entre qué es entre cuando tienen miedo cuando tienen cuando están tristes cuando están alegres cuando no lo diferencian entonces si nosotros imprimimos esto ahora en casa y vamos poniéndoles situaciones de la vida real porque al final esto es sobre lo que ellos están viviendo les vamos poniendo situaciones de la vida real y les vamos diciendo ellos qué harían y ellos lo pueden hacer manipulando estas imágenes y os lo van contando y es una forma de que vosotros veáis si vuestros niños conocen todas esas emociones por las que van a ir pasando a lo largo de su vida o no las conocen y podéis ir trabajándolo con ellos entonces esto por ejemplo son juegos que tengo en el centro que ellos los usan mucho para identificar y gestionar todas las emociones por las que pasan esto también es de una actividad que hicimos un poquito antes de tener que cerrar que fue pisando fuerte para que ellos aprendieran el valor que tiene el valor que tiene realmente el vamos como bien se dice el pisar fuerte pero por así deciros yo tengo que pisar fuerte y siempre ser valiente y ir haciendo las cosas pero sin pisar a los demás es importante que eso lo aprendan porque vemos muchas veces que la competitividad entre los niños es muy muy grande y vemos que que eso que se genera entre ellos no es bueno porque ven que el ganar es lo primero y que si piso al de al lado pues me siento mejor entonces es algo con lo que yo también quiero romper porque no me gusta verlo y se ve mucho de forma habitual y hicimos esta actividad por eso como nosotros vamos pisando fuerte pero sin pisar al resto de personas porque para yo crecer puedo ir creciendo ayudándome de otras personas y ayudando al resto de compañeros pero nunca pisándoles para ser yo mejor entonces la actividad funcionó un poco así y fue una actividad que fue bastante bonita vale igual voy un poco rápido porque hablo un poco rápido pero si tenéis cualquier duda id diciéndome vale porque ya voy a ir yo creo que terminando y así podéis preguntarme cualquier duda de cualquier recurso cualquier cosilla que hemos ido hablando para mí lo más importante es esto cosas que nunca debemos olvidar ya seamos padres ya seamos maestros maestras o cualquier persona con nuestros nietos con nuestros sobrinos vale nos da igual la escucha activa como os he dicho antes es fundamental hay muchísimos niños pero muchísimos niños y niñas que ahora mismo están a mucha mucha falta de una escucha y eso lo noto cuando vienen al centro y cuando tienen tantísimas ganas no de no de aprender del hecho de que no quieren aprender sino de que para ellos lo fundamental y lo que quieren es que les escuchemos por eso para mí la escucha activa es algo vamos fundamental pero muy importante porque de verdad no sabéis cuántos niños y niñas tienen tantas ganas tantas ganas de contarnos todo lo que ha pasado de contarnos problemas que han tenido y de que nosotros les ayudemos al final nosotros tenemos que ser un apoyo tenemos que ser una guía y tenemos que acompañarles en todo su proceso de aprendizaje porque están aprendiendo desde que nacen realmente desde que nacen y tenemos que estar en en todo ese proceso tenemos que estar en el día a día porque yo lo veo cuando pues cuando como es oye como en cada hogar hay una situación diferente cuando los niños por ejemplo sé que sus papás pues no han podido tener tiempo para escucharles durante la mañana porque luego se quedan al comedor se quedan a actividades y cuando vienen no han podido todavía ser escuchados por nadie vienen de verdad con muchísimas ganas de contar todo con muchísimas ganas de ser escuchados y es que hay algunos que se podrían tirar horas contándonos todo lo que ha ocurrido contándonos cómo les podemos ayudar y esa escucha por eso os digo que es fundamental o sea antes que decirles por ir con prisas no, no luego me lo cuentas porque estamos muy acostumbrados a eso luego me lo cuentas luego me lo cuentas probablemente en ese luego me lo cuentas hay muchísimas cosas atrás hay muchísimas cosas dentro que son fundamentales y que probablemente igual ahí hay un problema y nosotros lo hemos dejado pasar por las prisas que llevamos en nuestro día a día entonces aunque sea de forma resumida tenemos que intentar hablarles siempre sobre todo les tenemos que intentar hablar no desde la autoridad que tiene un padre o una madre o un profesor o una maestra sino yo siempre digo que cuando yo les explico yo me pongo a la misma altura que ellos porque es la mejor forma de enseñarles ellos no me tienen que ver a mí por encima ellos no me tienen que ver a mí como una figura de autoridad ante ellos ellos me tienen que ver a mí como un igual porque es la mejor forma de que ellos me hagan caso y todo ese aprendizaje les vaya al corazón y es que eso es así yo me agacho y me pongo a su altura y ellos están ellos me ven ya y me miran de otra forma pero en cambio si yo me pongo por encima de ellos y les hablo alto les grito les digo que no a todo les digo que a todo mal creedme que ese niño en vez de hacerse grande se hace cada día más pequeñito y es una realidad ahí es una realidad al final muchos niños tienen el miedo de no contárselo a papá o a mamá o no contárselo a un profesor porque realmente es algo que nosotros sin darnos cuenta les hemos hecho pensar les hemos hecho pensar que nosotros estamos por arriba y les vamos a decir siempre que no a todo entonces obviamente tienen que tener unas normas tienen que tener unos límites pero lo que no se puede lo que no se puede es desautorizarles absolutamente de todo un niño tiene tiene que elegir tiene también que tener un voto en casa y ese voto lo que va a hacer es que realmente les dé una autonomía y les dé un rol de protagonistas también no les podemos dejar siempre de lado y no les podemos dejar en el olvido y porque sea papá y mamá o maestro y maestra les tenemos que mirar siempre por encima del hombro porque no es así son los niños son son pequeños adultos y al fin y al cabo son valores que les tenemos que ir enseñando poco a poco otra de las cosas muy importantes para mí es el cariño el cariño es fundamental o sea el cariño los abrazos los besos hay gente que es más cariñosa hay gente que es menos eso está claro cada uno tenemos una personalidad diferente pero tenemos que tener siempre muy en cuenta que de verdad un abrazo para ellos es lo más de lo más un beso para ellos es lo más de lo más o sea yo cuando les digo muy bien que bien las hechas trabajado genial hemos aprendido y un montón esas palabras a ellos se les llena de verdad es que se les brilla los ojos ¿por qué? porque están acostumbrados a que casi todo el mundo les diga que mal haces esto no haces bien esto haces mal lo otro y es que es una realidad entonces no nos cuesta nada el el decirles y el el decirles de vez en cuando todas esas palabras buenas y todo lo que realmente pensamos porque si no al final poco a poco estamos haciendo que que de verdad que esos niños en vez de crecer se hagan cada día más pequeñitos y ese cariño es fundamental yo por ellos paso y en cuanto tienen algo bien o cuando entran al centro les doy un abrazo les paso la mano por el hombro les paso la mano por la cabeza haciéndoles gestos de cariño y gestos para que ellos vean que realmente tienen mi apoyo y realmente lo han hecho lo han hecho bien y han trabajado bien en cambio cuando también hay cosas que no hacen bien está claro que hay que decírselo pero no hay que decírselo riñéndoselo no hay que decírselo gritando porque cosas que nosotros vemos es que cuando un niño grita y habla muy alto es porque en casa su madre grita y habla muy alto entonces yo durante las clases ese tema de la voz es también importante porque durante las clases yo no hablo alto porque como digo yo si yo estoy bueno chicos gritando ellos para responderme a mí van a responder de la misma forma gritando entonces si vosotros probáis hablarles de una forma bajita y de un tono normal ellos van a responderos igual pero sí que estamos viendo que los niños que gritan tanto y vienen gritando es porque en casa grita a su madre o su padre o les gritan y son conductas que ellos obviamente las cogen y las llevan al resto de sitios ¿vale? otra de las cosas muy importantes ahora mismo en este confinamiento es la unión y la cooperación es importante que todo lo que hagáis hagáis de que cualquier cosa que hagáis en la cocina cualquier cosa que estéis haciendo en las camas cualquier actividad todos seáis todos seáis protagonistas y todos seáis una piña es importante que todos todos se sientan se sientan uno y los cinco de la familia los seis los tres o los cuatro sean igual de importantes si vamos a hacer algo vamos a cooperar todos si tenemos que hacer cualquier historia meterles en ello o sea vamos a ser un poco inteligentes cread una mínima historia en la cabeza y vamos a darles un rol tú vas a hacer esto mientras yo voy a trabajar lo otro y tu hermano va a trabajar lo otro y ya veréis como juntos vamos a conseguirlo motivándoles de esa forma vamos a crear un ambiente bueno y vamos a crear que todos los niños puedan cooperar tanto cuando están en clase como cuando están ahora en sus casas porque al fin y al cabo toda esa motivación la forma en la que les habléis la forma en la que les hagáis partícipe de todo lo que hacéis es fundamental es fundamental y es la forma en la que ellos es que más se motivan y es así de verdad o sea es así porque yo lo veo día a día y lo veo con todas las familias que hablo y es la mejor forma y el acompañamiento es también algo vamos de lo más importante bueno por no decir lo más importante también porque ahora hay que hay que acompañarles porque hay muchos niños que no entienden las situaciones hay muchos niños que no saben por lo que estamos pasando entonces acompañarlos sentirnos y sentarnos con ellos a escucharles y a enseñarles lo que está ocurriendo mediante imágenes a enseñarles todo por lo que estamos pasando al final también la realidad es la que es y tampoco por muy pequeños que sean no tenemos que tener miedo a escondérsela porque al fin y al cabo estamos creando unos niños que van a ser adultos y si les estamos siempre escondiendo las verdades que hay en la vida y lo que se van a encontrar en un futuro les estamos haciendo un fraco favor por ello hay que otra cosa es decir se lo voy a explicar se lo voy a explicar con otras palabras y de otras formas y con otros recursos pero ellos tienen que estar informados de todo lo que ocurre pero tanto ahora como en todo lo que ocurra en toda vuestra vida o sea cualquier cosa que pase entonces es algo es algo fundamental y bueno os podría contar muchas más cosas y enseñar más cosas pero bueno quiero daros paso a vosotros si tenéis alguna duda o si necesitáis de algún caso propio que os ayude o como lo hago si mi hijo es de una forma de otra forma y yo os digo pero al final la imaginación es producto de todo entonces la imaginación hay que utilizarla de la mejor forma que sepamos y eso es el mejor recurso que vais a tener porque al fin y al cabo Google nos va a dar todos los recursos que queráis interactivos nos puede dar todos los recursos digitales todo pero la imaginación es la mejor herramienta que vais a tener siempre el darle una vuelta y decir si yo fuera niño ¿qué me gustaría a mí? ¿qué me gustaría? yo me pongo en su papel todos los días y yo pienso a mí me gustaría hacerlo de esta forma y de esta forma es como creo las clases al final poniéndome y mirándome con ojos de niño es la mejor forma en la que ellos realmente van a entender y van a y van a ver las cosas con esos ojitos y van a ver sobre todo que les entendéis que eso es el mejor recurso y sobre todo ya os digo imaginar e intentar crear ahora en casa espacios espacios ah también algo sobre lo que os quería hablar rápido es los espacios ahora por ejemplo para cumplir todo este tema de tareas del cole que hay que hacer y todo lo que nos están mandando los profes pues todo eso cread unos espacios que estén un poco limitados un espacio de estudio el espacio de juego el espacio de cocina donde solo se cocina ¿vale? porque si mezclamos todo probablemente a los niños les hagamos un poco lío en las cabezas entonces tenéis que tener en casa distribuidas un poco las partes para que ellos sepan en su momento de estudio su momento de aprendizaje dónde tienen que ir su momento de de juego en el salón pues tienen todo en el salón tirado que está perfecto también pero que ese es su momento de juego en ese sitio en la cocina se cocina pero no se está con con el libro ¿vale? un poco eso porque al final les vais a ayudar a ordenar un poco en su mente todos los espacios y de esa forma ellos emocionalmente también van a estar mejor bueno después de todo no sé si tenéis alguna alguna pregunta más que hacerme y sobre todo os quiero agradecerla el haberme escuchado vuestro tiempo y y el ratito que habéis estado aquí aquí conmigo y que sepáis sobre todo que yo voy a estar en cualquier momento y os voy a poder ayudar en cualquier duda me escribís al whatsapp me llamáis oye Cris me ha ocurrido esto cómo lo haríais tengo familias que me llaman de fuera del centro aparte de las que están están con nosotros y de verdad ayudo a todo el mundo y estáis en vamos estoy a vuestra disponibilidad en todo momento bien chicos como dijo Cris si alguien tiene alguna pregunta podéis en el chat preguntar por el chat o si a alguno no le piensa escribir y quiere hablar simplemente podéis utilizar la opción levantar manos que hay en participantes abajo de todo o simplemente escribir mira me gustaría hablar y Cris está aquí para escucharles y dar su opinión como experta en el tema os pongo en el chat a ver los recursos si queréis para para tenerlos Cris hay una pregunta en el chat que pregunta ¿qué has estudiado? ¿educación? ¿pedagogía? pues estudié educación primaria estudié luego la mención de educación física estudié también la mención de inglés hice un máster en competencias educativas de intervención con menores y estudié también la DECA y luego el resto han sido cursos y congresos que he ido yo realizando bajo el interés de lo que yo me quería formar por aquí si queréis os voy a ir dejando os voy a ir dejando los enlaces en el chat es a ver este primero que os voy a dejar es el de Interland el que nosotros usamos para trabajar con los niños las redes seguras y el tema de internet ¿vale? que yo de verdad esto os lo aconsejaría hacer porque encima los niños se lo pasan bien y lo van aprendiendo mientras van jugando estás compartiendo conmigo tienes que compartir con el público ¿no? sé como para y pones ahí todos los participantes yo creo que ahí ¿no? todos los participantes eso es vale aquí os voy a dejar el de Edpuzzle que este era el de ver los vídeos con contenidos de competencias del cole y poder crear los vídeos este es el de Didactalia para todas las edades también bueno todos en realidad se pueden usar ya os digo para para cualquier edad a ver si me deja pegar y ya os digo que cualquier duda ahora decidme de verdad porque os contesto a todo lo que a todo lo que pueda porque hace poquito hicimos un curso y sí que había varias mamás con bastantes dudas de cómo ahora mismo qué hacer con los niños cómo llevarlo a cabo y bueno y fuimos contestando todo os voy a poner el de Smile Learn el que es un mes gratuito y que os he comentado que que han bajado también las cuotas luego para seguir y tal este también de qué edades son los niños que van al centro vale pues van desde infantil hasta la ESO ahora mismo con los de infantil trabajamos con cada uno la verdad es que trabajamos de una forma bueno un poco diferente aparte de que cada niño como hemos dicho tenemos tienen un ritmo entonces con cada uno lo que hacemos dependiendo de lo que siempre los padres las familias nos pidan porque hay familias que nos piden que solo quieren trabajar unas cosas y familias que quieren otra entonces yo me adapto a lo que todas las familias pidan y a partir de eso voy creando las clases que pueden estar pues con dos alumnos con tres con cuatro son clases de niños muy vamos son clases muy pequeñas entonces de esa forma lo que hace es que el seguimiento sea muy individualizado con cada uno de ellos son todos con algún problema de motivación relacionarse falta de comprensión no no tiene no tiene nada que ver tengo niños de todo tipo hay niños que obviamente les falta un poco de motivación porque la han perdido pues la han perdido la verdad en estos años porque igual no se les ha motivado no se les ha habido no se ha podido prestar atención con ellos que se quería entonces bueno hay niños que vienen por falta de motivación hay niños que vienen por falta de comprensión lectora hay niños que quieren mejorar en la competencia matemática hay niños que simplemente vienen a actividades de ocio y tiempo libre o sea hay niños que vienen solo a inteligencia emocional o sea que os quiero decir y hay niños simplemente que vienen a hacer tareas o sea que al final lo que tenemos que hacer es acoger a cualquier a cualquier niño que simplemente necesita ese apoyo para seguir un poco adelante con todo y los niños que no tienen ningún tipo de problema también están con nosotros claro si es una actividad extraescolar eso es porque es de 4 a 9 de la noche entonces son actividades extraescolares vale si el horario que tenemos es de 4 a 8 4 a 8 9 los primeros horarios son para infantil y primaria y a partir de la segunda parte de la tarde son para los los más mayores luego también realizamos cursos charlas y demás algún fin de semana Cris Rodrigo nos solicita el enlace de Eddie Puzzley vale voy y el centro está donde estaba antes la antigua coprasa que es Osangulo donde está cerquita de la limerca en esa misma plaza ahí está el centro entre Gamonal y G3 está enfrente al ¿cómo se llama el centro cívico ese que hay? Gamonal Norte Gamonal Norte enfrente del centro cívico Gamonal Norte correcto ¿no? os voy a pasar también los enlaces de los libros y probad a usarlos porque de verdad que yo cuando ya pueda volver al centro podéis pasaros y os enseñaré muchos más y os puedo recomendar un montón de cosas para trabajar con los niños pero bueno como de momento ahora solo tengo esto y me he traído como solo tres libros o así porque no me puedo traer todo pues pues a esto os lo mando que a esto sí que podéis acceder todos os he mandado ahí los dos a ver no sé si podéis acceder porque no sé si lo he mandado junto a ver ¿lo podéis ver? si no vale no sé si me olvido alguno más el de Didactalia creo que lo he enviado también ¿verdad? vale yo creo que sí y ya os digo si no lo podéis abrir por cualquier cosa sí en Itputle os tenéis que os tenéis que loguear en esa sí que os tenéis que loguear por ejemplo en Interland no os tenéis que loguear en Cajut creo que sí es que ya la llevo utilizando mucho y yo ni me acuerdo pero creo que sí también en Cajut os tenéis que loguear como alumno bueno en el Cajut podéis entrar como estudiante o como maestro y en Itputle también podéis entrar como con ambas opciones podéis entrar desde que sois estudiantes y acceder a ello para acoger el contenido no sé si tenéis alguna duda más yo creo que nadie tiene alguna duda alguna pregunta muchas gracias por por ofrecer ese conocimiento para nosotros creo que hay muchos papás y mamás ahí que vas a ayudar muchísimo la gente que quiera la gente que está ahí que es de Cajut que quiere más información tuya yo puedo dar los datos y no sé si quieres poner algo más si quieres también puedo subir el webinar ese a YouTube y compartir el vídeo con aquellos que han estado en la en la demostración lo que me digas ¿vale? ¿cómo? bien yo lo que lo que mejor sea para vosotros yo no tengo ningún tipo de inconveniente os voy a dejar el número el número de teléfono ahí ¿vale? para que podáis preguntarme cualquier duda en cualquier momento que necesitéis la apuntáis y ya os digo llamadme a a cualquier hora que yo voy a estar encantada de de poder ayudaros a vosotros y sobre todo a los niños y a las niñas que lo necesiten ¿vale? así que bueno un poquito ha sido eso y ya os digo en cuanto podamos abrir podéis venir cualquier momento a visitarnos os explico más cositas lo veis todo veis todos los recursos que que utilizamos veis como trabajamos y oye yo os invito a a poder a poder venir cuando cuando lo necesitéis y sobre todo oye voy a estar disponible por WhatsApp siempre así que ahora en el confinamiento y después también y cualquier duda que tengáis referente a ellos pues pues me lo vais a preguntar que yo de verdad estoy encantada ¿vale? de ayudaros muchas gracias a todos que han estado en el webinar y seguimos en contacto un abrazo gracias gracias chao hasta luego chao chau 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 a chau